De mi te burlaste en tiempos pasados Conmigo jugaste yo estando enamorado Mira que sufrí, sufrí demasiado Tú eras mi roja, la que me tenía chivado Pero ya no, no volveré Tú eras mi pieza, la cual siempre arreglé Yo era un diablo, siempre juré Que verte feliz me hace bien Llegaste de repente, fácilmente te me fuiste Dejándome secuela, dejándome cicatrices No valoraste a ti por tu tío Tú me fallaste, hiciste mal conmigo Tú me fallaste, la verdad no sé qué hacer Tú me fallaste y ya no puede suceder Tú quieres regresar, que yo quiero ver Ahora tienes que hacer un papel Ahora tienes que hacer un papel Ya no, no eres mi reina Anda por ahí Anda bajo, digo es pena Llegaste de repente, fácilmente te me fuiste Dejándome secuela, dejándome cicatrices No valoraste, maldito tu tío Tú me fallaste, hiciste mal conmigo Y si te fuiste, vete con él Eres un error que yo no te voy a cometer Las flores se machitan cuando lo de ti mujer Lo que no nace, no puede crecer Y la verdad, no te engañes más Que tú no fuiste, mi necesidad Dice mira, yo vengo buscando amor Porque yo todo te lo di Mientras tú paga de fiesta mami Yo a la pena sufrí por ti Soy el comentario de tu zona La noticia de tu barrio Que yo no quiero la corona Me quedo en el comentario De repente fácilmente te me fuiste Dejándome secuela, dejándome cicatrices No valoraste, maldito pupillo Tú me fallaste, hiciste mal conmigo Oye fin, 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 final Oye Wifi, oye Jesús, oye Gary Dice mira, la demo music Oye Jaime, oye Aniencito Esta gente nos quedaron chiquiticos Damián, oye Midie, dice mira Que se va, que se va, que se fue Bruh, bruh